A 20 kilómetros de la ciudad cabecera se ubica el mayor balneario de Cienfuegos, que da nombre al Hotel Rancho Luna Faro de Luna. Limítrofe con este hábitat costero, el colectivo de la instalación labora por preservar un entorno al que privilegian la conservación del área de la duna y también de los manglares típicos de la zona, así como la uva caleta. Otro de los valores que posee la playa Cienfueguera es el arrecife de coral, que alberga numerosas especies marinas, lo cual deviene sitio ideal para la práctica del buceo y el submarinismo. Nos encontramos inmersos en la aprobación de un expediente para declarar una playa saludable, que es la playa del Hotel Rancho Luna, que hemos hecho a partir de un grupo de expertos y hemos hecho una evaluación muy municiosa y esclarecedora de las playas nuestras. Son requisitos naturales que ha logrado el ecosistema, que también con la ayuda de los trabajadores cumplen con el ordenamiento de la playa, con la actividad en la duna, que no se pueda eliminar esta duna que hoy se está formando muy fortuitamente, con la reforestación de los mangles de la uva caleta. Y también, muy bonito, porque debo reconocer, es el valor que le ha dado la entidad Hotel Rancho Luna al cumplimiento de este requisito. Al complejo hotelero le avala el mérito de ser la única instalación en la provincia que se declaró el pasado año libre de sustancias agotadoras de la capa de ozono por su quehacer sostenido en la gestión medioambiental. La experiencia del turismo sostenible en estos predios es una de las prácticas que articula los procesos a favor de lograr una playa saludable. Hemos enmarcado solamente la playa que se encuentra en el Hotel Rancho Luna y que al mismo tiempo es un área protegida, esa playa. Después nos iremos yendo por tramos a lograr cada una de estas exigencias. ¿Qué pasa? Este trabajo es de un colectivo dirigido por el doctor Roberto Gómez Brito de nuestra subdelegación. Nosotros solamente somos expertos y estamos haciendo un trabajo, para mí como especialista de la subdelegación del medioambiente, un trabajo muy bonito y que se lo iremos transmitiendo después en la medida en que tengamos ya los resultados que en estos momentos son muy buenos. Una excelente noticia para los que disfrutamos no solo de este frente costero del enclave turístico, sino de un extenso litoral bañado por las aguas del Mar Caribe y al que debemos contribuir un poco más con la preservación, así como cuidado de su entorno. Mayelin del Sol, Notisur.